... Hicieron un programa de radio en la Radio Municipal de Ramos desde marzo hasta agosto. Y ahora el proyecto era venir a visitar Radio Encuentro, Radio Nacional, y ya que estábamos acá en Viedma, en la capital, visitamos también algunas instituciones como la Casa de Gobierno, la Legislatura, la Biblioteca. Así que bueno, es una buena oportunidad para ellos venir a conocer estas instituciones tan importantes para nosotros los ciudadanos rionegrinos. ¿Y el taller de radio continúa? Sí, el taller de radio continúa con otro grupo, ahora de otros 10 chicos, que vamos a venir a hacer esta misma visita en diciembre. Así que en diciembre nos van a tener de vuelta con el otro grupo. ¿Y el Radio Encuentro, Radio Nacional, por qué eligieron esas radios? Radio Encuentro, más por algo personal, yo estudié en Patagones y los escuchaba cuando era estudiante, y también sé, que yo siempre se los digo, del valor que tiene Radio Encuentro y del trabajo social que hacen, y la comprometido que están con esto, con la realidad, con los ciudadanos, y bueno, yo se los contaba y yo les decía, tienen que ir a conocer Radio Encuentro. Yo también, lo conocía Radio Encuentro por afuera, no conocía acá adentro. Nunca. Y bueno, y los escuchaba cuando yo era estudiante, y bueno, tengo un gran cariño, porque me acuerdo que en esas épocas escuchaba mucha radio. Bueno, Santiago, contanos, ¿qué es lo que aprendieron en el taller de radio? Que, a ver, que la vergüenza no hay que tenerla, y nosotros casi todos los miércoles estábamos en la radio, nada más. ¿De qué se trata el programa que hacen ustedes los miércoles ahí en la radio? De noticias, sobre el mundial, cuando estamos. Hablamos con... hablamos en la radio, también hablamos en el mundial. ¿Y les gusta el taller de radio? Sí. Hacemos información, nos divertimos, y muchas cosas. ¿Nunca habías estado así en un programa de radio, no? Eh, no. ¿Y cómo fue esa primera experiencia? Mucho nervio. Sí, pero es lindo. Que en el taller de radio hicimos un juego sobre el mundial, adivinanzas que tenían que adivinar, los llamaban, y lo anotamos, y hacíamos un sorteo, y el que salía ganaba un premio. Y, bueno, nosotros estamos en el taller de radio, hacemos muchas cosas, por ejemplo, empezamos con el mundial, en el que empezamos a hacer sorteos, donde sorteábamos cosas del mundial, como pinturas, tazas, todo eso. Y, bueno, es lindo, o sea, no hay que tener vergüenza, porque es lindo que te escuchen. Y, bueno, para mí el taller de radio significó compañerismo, diversión, así como mucha alegría, aunque te daba nervio el primer día, cuando estabas así, iba caminando así como, no, me voy a confundir en una palabra que hago, así, y es como muchos nervios. Me pareció bueno ir a expresarnos a la radio, estuvo bueno decir la verdad, sortear cosas, que nos llamen, que nos escuchen. Todo estuvo muy bueno. Y recién nos decía uno de tus compañeros, Santiago, creo que nos decía, que daban información, ¿no es cierto? Sí, mucha información damos. Y nos divertíamos, jugábamos. Nosotros buscábamos una información que interese, o sea, que no sea como diciendo, ah, bueno, eso ya me pasó, diciendo como, guau, estos chicos están haciendo cosas re buenas, como para una buena experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!